La mayoría de estos niños no ha ido nunca al cine, provienen de la comuna de La Higuera y hoy vivieron una mañana inolvidable. Fueron los primeros en conocer 6D Adventures, una nueva forma de entretención que combina imagen en tres dimensiones con sonido envolvente, potentes ventiladores y sillones motorizados que entregan una experiencia inigualable. Me gustó porque fue como muy movido y nunca había tenido eso, la primera vez que lo viví. Nervio, mariposa en el estodo. Nervio, cuando se movía la silla. Cuando íbamos a entrar así, uno oído así como cuando entramos dentro de la boca. Cuando caían las piedras, todo me gustó. Caía un poquito de miedo, ¿no? Un poquito de nervio. Cuando se movía la silla. Oye, y les dio un poquito de miedo, ¿no? Sí. Cuando bajaron para abajo así, dio como miedo así, como si me fuera a caer así del asiento. Gracias al trabajo conjunto del sector público y privado, los pequeños disfrutaron de distintas animaciones, en la selva, el espacio o al interior de la tierra. En la iguera tenemos una alta vulnerabilidad social y la verdad es que traerlos a esto, que vivan esta experiencia, es parte de lo que nosotros queríamos, es parte de lo que nuestra administración pretende, de que los niños vivan cosas que nunca han vivido. Justamente que este tipo de oportunidades, este tipo de alternativas, la puedan gozar también gente que hoy día no tiene la opción de poder venir a verla. Elegimos la iguera justamente por esa condición, gente de una comuna rural. Esta nueva diversión llegó a Mall Plaza La Serena hasta fines de febrero, para niños mayores de 5 años y con estatura sobre el metro y 10 centímetros, quienes podrán disfrutar de 5 minutos extraordinarios. La montaña rusa tradicional, que está hecha al aire libre, que se yo, que uno ya más o menos las conoce, esto imita casi el 90% o 95% de la sensación, o sea, uno realmente se afirma del asiento cuando va dando el loop. Porque de verdad a uno se le olvida donde está. 6D Adventures tiene capacidad para dos espectadores, pero no está recomendado para embarazadas ni personas con problemas cervicales. Es que el movimiento de los sillones es impresionante. Al igual que los niños de la higuera, usted puede disfrutar de una experiencia única. Solo tiene que animarse y ser parte de una nueva forma de diversión.